Lo primero que no hay que hacer es meter el tarro frío o tu taza de cristal fría, ya que puede que al momento que lo presiones y entre en contacto con el calor, lo que va a hacer es que se truene tu tarro. Y si el ambiente también está muy frío, tú lo sacas de tu prensa y lo que puede hacer también es que se truene por la variación de temperatura. Lo otro también que he descubierto o que he visto al momento de estar sublimando es que en ocasiones no se transfiere bien la imagen con una sola pasada. Ya que el vidrio es más grueso, te puedo recomendar introducirlo dos veces a la prensa con una presión media alta para que no llegues a dañar el tarro. Como te comento también, pues el tarro es más grueso y por muchas razones lo que es la base del tarro es más gruesa. También lo que he descubierto es que si quieres sublimar hasta la parte de abajo te costará trabajo, no es imposible, pero es muy grueso por lo que no te deja que pase bien la transferencia en el polímero del tarro. Recuerda que el tiempo para el tarro y la temperatura son 200 grados por 180 segundos. Vamos a esperar un momento para ver cómo queda este tarro primero. Vamos a esperar a que se enfríe y vamos a introducir el otro de una vez.